De tu palo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado en el García del tiempo, desde se quedó de pie poniéndole el pecho. No, 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 nena soy, el silvestre de espuma, cuando el tren se va a mirar la vida a la luna, pensando que tal vez mi palo encuentre fortuna. Mi boca es encho, cuando repartieron, de mí no se acuerdan dicen que nunca me vieron, que no soy aquí, que ya no tengo remedio, soy el olvidado en mi cotidiana. Se puso de pie trabando tierra y salida, caminó hacia el sol para curar la herida. Una herida soy, buscando el salario, maestro de pie cuidando pichones blancos, que madurarán iluminando este pago. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho de mi agua, matriz y su inventador, madres y rebelión fueron creciendo en mi narco. No quiero de más, quiero lo que es mío, al mazo trampeó, voy a torcerle el detino. Levántate, calón, que aquí canta una piedra, soy el olvidado en mi cotidiana. Se puso de pie trabando tierra y salida, caminó hacia el sol para curar la herida. Gracias. ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien!